Al Museo de Sevilla iba a diario Juan Miguel a copiar las maravillas de Murillo y de Valdés y por las tardes como una rosa en los jardines que hay al entrar pintaba Trini pura y hermosa como si fuera la Inmaculada y decía el chavalillo pa' que voy a entrar ahí si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí Trini a mi Trini a la de la Puerta Real carita de Nazarena con la Virgen Macarena yo te tengo con parar algo tu vida envenena que tienes en la mirada que no me pareces buena Trini ¡Ay Trini, Trini, mi Trini a! El Museo Sevillano un mal día visitó un banquero americano que de Trini se prendó y con el brillo de los diamantes la sevillana quedó cega y entre los brazos de aquel amante huyó de España la Trinía y ante el cuadro no acabado así decía el pintor tú me has hecho desgraciado sin ti que voy a ser yo Trini a mi Trini a la de la Puerta Real carita de Nazarena con la Virgen Macarena yo te tengo con parar algo tu vida envenena que tienes en la mirada que no me pareces buena Trini ¡Ay Trini, Trini, mi Trini a! algo tu vida envenena que tienes en la mirada que no me parece buena Trini ¡Ay Trini, Trini, mi Trini a! ¡Ay Trini, mi Trini, mi Trini!